Me dice que pa' ti no tiene tiempo, que ya no la sorprenden los detalles O sea, le revela pa' la calle, ay es que me aprovecho y me la llevo yo Recuerda que nada dura para siempre Que diste lo mejor de ti, pero que no me eches la culpa de lo que te pase Dice que te quiere pero solo son disfraces Él te deja sola, yo soy el que te complace Rápido pelea si te pilla fuera y base No me eches la culpa de lo que te pase Dice que te quiere pero solo son disfraces Él te deja sola, yo soy el que te complace Rápido pelea si te pilla fuera y base Si él te llama, metale una guaya Él no va a saber lo que entre nosotros dos pasa Llegó el negrito a tomar la casa Si no cubre el trabajo rápido se le empasa Solo sabe Te como un poco de antelfino Avísale al vecino que llegamos y por encima de ustedes que yo camino Móntate bebé que nos fuimos Yo me fumo mi cucho y ella se bebe su copepino Te tomo pa'l sistema, aquí lo nuevo que suena Yo siempre así calao, el bebecito es la nena Y diamante en el reloj, diamante en la cadena Y el que invente con nosotros ya tú sabes se quema El que invente con nosotros ya tú sabes se quema Y diamante en el reloj, diamante en la cadena Y el que invente con nosotros ya tú sabes se quema Yo siempre así calao, el bebecito es la nena No me eches la culpa de lo que te pase Dice que te quiere pero solo son disfraces Él te deja sola, yo soy el que te complace Rápido pelea si te pilla fuera de base No me eches la culpa de lo que te pase Dice que te quiere pero solo son disfraces Él te deja sola, yo soy el que te complace Rápido pelea si te pilla fuera de base Baby, dile que llevarte al cine eso pasó a la historia Que yo soy el hombre que ha quedado en tu memoria Que te gusta como que el nene a ti te complace Pero no te enamores que esto no es pa' que te case Y aquí yo estoy, a tu casa voy a llegarle hoy Baby, tú sabes que yo me atrevo Y aquí te remontado el envoy Y ya andamos ready por si le llega a tu jebo Por si acaso, el que invente con nosotros ya tú sabes se quema Y el que invente con nosotros ya tú sabes se quema Y el que invente con nosotros ya tú sabes se quema Y el que invente con nosotros ya tú sabes se quema Y si hombre así que ha dejado el bebecito es la nena No me eches la culpa de lo que te pase Dice que te quiere pero solo son disfraces Él te deja sola, yo soy el que te complace Rápido pelea si te pilla fuera de base No me eches la culpa de lo que te pase Dice que te quiere pero solo son disfraces Él te deja sola, yo soy el que te complace Rápido pelea si te pilla fuera de base Tú sabes Ozuna La familia de oro Golden Family Super J Jonel Noah Chucky Ja